Muy buen amigo game, estamos con el juego How to Survive 2 o How to Survive 2, como lo queráis decir en inglés Vamos a continuar con el temita este Superviviente, quería preguntarte una cosa ¿Nunca has tenido la sensación de que te observan cuando sales a la superficie? No, pues nada, olvídalo Habitación del pánico Llegado a este punto hay que rendirse a la evidencia Superviviente, Villakovak no es el ejemplo de desarrollo de alumbrante que yo esperaba Tenemos que conseguir llegar más lejos y con más contundencia Y creo saber cómo podemos lograrlo Hace unos días me fijé en una ciudad Me fijé en la ciudad en un edificio de acceso muy protegido Cuyo ocupante parecía haber almacenado bastantes recursos que podían venirnos bien Lo malo es que el muy idiota se cayó del barco Mientras disparaba a uno de los infectados de la calle Que a su vez le dieron un recibimiento de lo más cálido Te vamos, te lo comieron Vas a tener que ir en busca de ese pobrecito y registrarle los bolsillos para poder entrar en el edificio Vale, esta es misión de nivel 9 también Vale, pues por tanto vamos a darle Vale, vamos a mirar un momentito el nivel Ah, sí, la había dicho, sí, la había dicho La había dicho la habitación del pánico Eh, cuidado con el tema este de ir con la luz encendida Porque esto la vamos a liar Pero bueno, es que tampoco quiero que no veáis Vale, entonces la luz los alertas Diréis ahí hay uno, vale Y no quiero que los alertes en exceso Yo creo que más o menos los zombies los veréis Dale ese tío Creo cuatro de ahí Hay alguno que corra, cabrón Bien, 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 bien Lo he conseguido, tío Dos Han caído dos El logro se queda pendiente a solo dos unidades de lo que faltaba Joder, tío Qué cagada más grande tenía el que me estaba atacando Es que, ¿ves? Es que eso lo intento yo hacer otra vez y no me sale, tío Y de repente Con uno me sale con tres Yo no entiendo eso Por cierto, yo estoy cogiendo las cosas de estos zombies O es que no me dan nada Es que no me dan nada, tío Están diez a mohama, todo esto Ahí hay un coche con una dulcecita No sé si... Mierda, 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 mierda Lo acabo de ver, tío Lo acabo de ver, cabrón Toma, por culo Perro gilipollas Podría ser como los míos, cabrón Y no atacar, mami Mierda, 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 mierda Mierda, 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 mierda Me cago un tozo puto muerto Perro capullo esto Toma, perro capullo Toma, por culo tú también No, ya sabéis Si veis Un pilotito Joder, tío Lo que he armado La que he liado, tío La que he liado por activar el coser ese Hostia Que ha sido eso, tío Una araña, ¿no? Venga, a ver si se lo carga Lo que me preocupa es la araña Los demás no me preocupan, tío Las cosas como son Ojo, coño No esperaba poder hacer eso Joder, la mansa de cadáveres Que he liado aquí, tío En realidad Si te paras a pensar El nivel de experiencia que ya tengo No es normal, tío Daros cuenta Que no estamos hablando Ni de uno Ni de dos cadáveres Que he liado Que una mandanga Y normalmente hubiese muerto Si yo hubiese hecho esto En las primeras veces que jugué Esto me revientan Porque normalmente yo es que no huyo Es una de mis cagadas, tío A veces no huyo En este juego me he tenido que acostumbrar A huir Es que no me queda otra Bueno, aquí hay cosas Dos ocios de neumáticos Vaya mierda de cosas Yo no quiero Es que con tanta oscuridad En realidad me pueden también Trincar sin darme cuenta Que lo mismo Hace que A los zombies Me vean Que lo mismo Es lo contrario Joder, tío Este es el mismo Es que no se calienta Ni el coco, tío No se calientan Un poquito Ni el coco No es la misma zona De antes Pero he cambiado De posición Es el mismo, tío Es reutilización Pura y dura De Del casarro Lo que pasa Es que le han cambiado De postura Para que no te des cuenta Pero como mierda No te va a dar cuenta, tío Ahí es que hay algún zombie Estoy escuchando uno A todo Mete para acá Mierda, mierda Joder Lo sabía, tío Que lo he escuchado Que lo he escuchado Pon, 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 pon Corre Digo, ya está Este viene ¿Dónde se ha dado cuenta El cabrón Que yo iba para allá, tío? No te preocupes Que no le voy a volver A golpear ¿Dónde está el cabrón? ¿Dónde está el cabrón? Que me ha pegado Seguramente en el piso superior, ¿no? Pues ahí se va a quedar Porque yo no voy a ir por él Yo estoy buscando otra cosa ¿Esto qué es? Si me esfuerzo Mierda Toma por culo Joder Que aparecen de repente, tío Que debería de poder romperlo No, no creo Es que tener que cambiar de poder Ya viene para acá Voy a intentar pasar por delante Y a ver Mierda Es que no me dejan Y lo que me preocupa Es que yo me intercambie El ganso este por Venga, voy a poner los tíos Ves que Además tardo mucho tiempo Entonces Me preocupa el tema ese Le sé Debería de poder Sabrín, ¿no? Joder Con la puerta, tío Puerta dura Puerta dura Donde las haya Bueno, pues entonces Está claro que A lo mejor Esta es la puerta Que por cojones Hay que Que por cojones Hay que coger Y Buscar la llave Del tío que murió Y todo el rollo Dice que era un tío Que se había caído De un barcón Por tanto Hay que tener en cuenta Esto Tardamos menos Haciendo esto Ya estamos muy cerquita Del reto este De que se explote Y se lleve por delante Algunos Buenas, buenas No ha estado mal No ha sido Lo mejor del mundo Pero bueno Joder Es que Es que hice Menos que PPLS Es que tampoco Me atrevo yo mucho Lo que sí Vamos a comer Que no me atrevo Mucho a dejar Venga Toma por culo Ya me había cansado Venga Ahí me ha arriesgado Mucho Ahí las cosas Como son Me ha arriesgado Bastante Joder tío Vaya Error Más Tonto Tengo que ir Recuperando el arma Lo antes posible Para que no me meta Para no meter la pata ¿Vale? Estoy en un parking Los parking Ya sabéis que muchas veces Joder 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 Mierda Me hace pompa Los calzones Tío ¿Vas ahí? Vas ahí Vas ahí Vas ahí Estoy yo Casi convencido De que vas ahí Donde está el tío No va a ser por esta zona Si es que si por lo menos pudiese encontrar algo de comer Mierda Aquí hay un gilipollas Venga está rompiendo la puerta al sol Vamos a poner la puerta al sol Vamos a poner la luz ahí Para que lo vean Ella me está tocando los cojones Me acostumbré a lanzarlo y apenas ataco tío Botella de agua A ver si todas estas cosas Tire ven tío Hay como dos Hay como dos escaleras Pero no sé si llevarán las dos al mismo punto Aquí hay más cosas tío Ahora Cuidado aquí Que es lo que me estoy yo Oliendo Se caería el tío O que es lo que le pasaría Pero vamos a decir El que se cayó está Donde está en torcoyos Y yo no tengo granada Ni tengo nada que pueda lanzar Es que otra cosa que es bueno Tiene Encuentras armas Pero no encuentras granada tío Un poco extraño eso ¿no? Venga Me he equivocado la primera vez Pero lo he corregido ¿vale? Venga Muy bien Lo pueden matar de un tirón Pero Esquivarlo Menos mal Que esquivarlo Tampoco que sea la real ¿Vale? Porque más o menos Te marca Y lo lanza A ratito Por ahí te puede salvar Cuidado por aquí Que no Que no venga algún simpático De turno Es que estoy escuchando a alguien tío Y no sé dónde No sé si es que es Segundo piso A tomar por culo Que lo estaba escuchando tío Es que Dale Sí Hay cositas por aquí Sí Sí Hay cositas Hay cositas Vale Hay que ir rozándose un poco Por los lados Porque Aunque Algunas cosas Si aparezcan Hay otras que están Por el lado contrario Por ejemplo aquí Pueden estar Por el lado contrario Y no Y no se ven Cuidado aquí ¿Vale? Vale Aquí lo de la linterna No está viniendo de lujo tío Porque es que no se veía un pijo Vamos 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 a ver Las puertas Se pueden abrir Algunas Es la salida a la calle Vamos Ni más ni menos Bueno Bueno pues tenemos que bajar Genial No ponen barandilla Esto es otra Porque ellos pueden salir por la ventana Y yo no No llego a entender esta parte tío Llamarme es difícil Pero no llego a entender esta parte ¿Esto qué es? Pluma Un zombie con pluma Hay que quitar la luz Porque es que Creo que ya me estoy acercando A la zona clave Joder tío Manda Y es que He dejado el pincho moruno ahí He dejado la orca ahí Me cago en tome No 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 lo llevo Lo llevo Lo llevo Amigo Lo llevo Este no era Este no era La zona donde estaban los zombies ahí A mano Aquí hay un chorro zombie tío A ver si puedo traer alguno No he cogido No he cogido No he cogido la orca No la he cogido Por tanto tengo que volver Estaba por aquí no la orca Que debería estar por ahí Joder tío Necesito a la luz No me queda otro Mierda Bien 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 Un poco complicado Pero bueno Esta flexa lo que pasa es que Esta flexa lo que pasa es que Esta es muy jodida tío Al final tenía yo la orca otra vez recupera Necesito las flexas En realidad necesitaría llevar más flexas Se me queda cortísimo Toma por culo Que no te había visto yo a ti Bueno pues habrá que ir mirando por aquí Joder vaya masacre estoy haciendo últimamente Habré recuperado todas mis flexas Yo creo que no pero bueno Flexas cuánto tengo 29 Y tenía 100 cuidado Que he ido perdiendo flexas por un 2 Es que es normal en cierta manera Te tienes que defender Es que no hay otra O te defiendes o te destrozan tío Que es normal Aquí no veo ya más flexas Vale perro Lo que me falta a mi es que se me mezcle El perro con lo otro Y abajo Aquí esto Esto que no lo había visto tío Hay más eh Cuidado que Cuidado que no se han venido Todos los que hay eh Hay uno que te ha dado cuenta Puede ser Dale ese tío Joder tío Joder tío Me dio Y al final perdió la orca Es que Es que Mi orca Que bien tío Es que Voy a tener que Eso Tentar a la Vale Vale hay uno ahí Que ya Muy bien A ver si puedo pillar la orca No la veo tío Que no la veo Que son muchos tío Que son muchos Que son los joder medio me ha dado me ha dado cada vez tengo menos recompensas y que cada vez más no es que es que nivel 9 es complicado y yo no tengo armas para para ese nivel tío yo lo que tengo son mierdi armas eso no hace ni ni la mitad de la labor de lo que debería hacer a ver dónde está mi orca ahí está mi orca es importantísimo tío pero el problema está en que me expresa son una literalmente hablando vale entonces si me expresa hasta una yo espero espero que lo que yo estoy arriesgando con todo esto al final me traiga algo en condiciones que por el otro lado también se puede ir espérate que estoy descubriendo cosas nuevas vale y aquí aquí no aquí debía de haber flex activos de los cuerpos pero no creo que me he quedado un poquísima 13 nada más tío una mierda en vuelta vale aquí hay uno corriendo que me intentará pegar ahí y cuando me intente pegar es cuando cae vale sal sal vale había otro joder me pegó tío no me ha dejado ni tiempo es que me estaba esperando al lado de la puerta el mu cabrón soy horroroso eh soy malísimo en este juego bueno no es que sea tan malo sino que no controlo bien los niveles tío aquí está a ver que me ha matado el cabroncito no me imagino que me que me habrá devuelto todo a ver al menos eso espero aquí ya no veo yo nada que pueda pillar no me sale la F para coger nada y ahora cuidado ahí ha salido algo pero no sé lo que es si me esfuerzo debería bueno pero es que joder es que constantemente hay que estar con el tema de la palanquita de Dios tío es que no creo que sea la palanca tío es que no creo que sea la palanca no creo que sea la palanca creo que es otra cosa lo que pasa es que yo pienso que es la palanca pero no es la palanca probablemente tenga que ser con otro tema pero mira aquí tengo una llave de seguridad pero esta llave de seguridad pues pero esta llave de seguridad cuando mierda la he cogido es lo que digo yo también cuando mierda he cogido yo la llave de seguridad aquí no hay nada no que puede haber zombi ahí abajo cuidado que no me atrevo a menearme a los bestias y detrás de esto que a veces aparece alguna costillana y ahí ha salido algo bueno algo había poco pero había bueno pues esto voy a tener que salir por el mismo lado saltar por la por la pasada que no creo así si puedo podía haber hecho esto del principio bueno pues lo que no sé si me quita energía esto es lo que me estoy yo oliendo que me haya podido quitar algo joder con los que corren ti los que corren son mortales a 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 Joder tío, es que menean mucho la cabeza Menean demasiado la cabeza Tienes que esperar que casi te den Y ahora entiñarle Que es en el movimiento más seguro que le puedes dar Aquí están los del parking tío Los gilipollas que me están Amargando la vida Aquí un zorro de cocillas A cien sueltas Si te vas fijando Aquí no hay nada Viene alguien ¿no? Mira, mira Venga amigo Te habíamos escuchado un poquito Aunque tengo uno de los cascos Que no, uno de los lados del casco Que no me, no me termina a mi de Mira, casi casi lo mata tío Debía de haber esperado Que llegase un poquito más Bueno Aquí alguna cosita papilla No lo parece ¿no? ¿Cómo voy con el tema del mapa? Joder el mapa El mapa lo estoy abriendo bien abierto Vamos Joder Esto que El mierda visual Toma por culo Joder Joder, joder, joder Vale Vale, a ver si puedo pillarlo Ahí Joder Le he clavado el pincho Pero que no se moría El cabrón Tío Que no se moría Es que de todas maneras Con un toque me van a dar Los cabrones Es que no ¿Para qué voy a utilizar la planta? Si no me va a servir para nada Mierda Esto es lo que yo decía No sé para dónde va a apuntar Que es lo que me preocupa Y es que el bicho este Es un poco Categórico Está ahí, está ahí Creo que ahora sí Tiene que ponerse en rojo O a este no te lo cargas De un solo toque Por lo menos a este no Otro más Estoy en la parte de detrás Creo que sí Venga A este le conseguí disparar Incluso En movimiento Venga Muy bien, amigo Muchas gracias por tu cosa Joder Joder, tío Joder Joder Y además he entrado por detrás Que es más largo todavía Ir a lo seguro Esquivar Disparar Es que voy a ir a lo seguro Porque es que Si no voy a lo seguro Un coñazo Vienen, vienen, vienen Vienen algunos Joder, tío Venga, otro más Están viniendo algunos No todos Pero algunos sí Poquita a poco Con la luz Creo que estoy Consiguiendo que vengan Algunos Es que si me enfrento Todos del tirón Es una gilipollez Mira, otro que corre Otro que se quede Aquí Tengo que recuperar La mayor parte de cosas Que pueda Que pueda A ver Aquí hay algún cuerpo Que no haya pillado Yo las cosas No Vamos a ver Si consigo atraer A este Ahora viene Vale Genial Otro menos Todos vienen juntos Que es lo que más me jode Venga A ver Cuerpos que hay aquí Que no Creo que ninguno ya Vale Vale, entonces Gilipollas de mí Hemos vuelto a hacerlo Me he metido en el lugar Más complicado del juego Pero ¿Para qué? Para nada Tan simple como eso ¿Vale? Para nada Absolutamente para nada Funcionalidad Tonta 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 Muy bien Pero bueno Ahí está Tampoco va Ay, Dios Vamos a ver mapita Porque me estoy tomando yo De que va a hacer por aquí Bueno Vamos a tener un poco de cuidado Bueno Ya tenemos Digamos El atajo Para cruzar la calle Ya lo tenemos ¿Vale? Que eso es importante Aunque no lo parezca Aquí otro Joder Cómo corre este Tío Este sí Que es Carlewitz Tío Este corrido Que se las clava Este sí es bueno Este es un zombie De lo rápido Estos zombies Te pueden amargar La vida En un segundo Y es que además Lo hay De dos o tres Velocidades Por tanto A veces No evalúas bien Hasta qué punto Puede Puede hacer una cosa O no Venga Venga Ya ese reto Lo habré hecho ¿No tío? Porque ya Ya es que Llevan Tres o cuatro Zombies En explosión En cadena El efecto El efecto mariposa ¿Eh? Venga Otro más Mierda 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 Que no me había dado cuenta Tío Joder 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 Y se me ha caído Tío Y tengo pocas armas Tío Porque tengo poquísimas armas No sé si sería buena idea Ponerme en el repertorio De armamento El Masete Dejármelo Fío Menos más que hemos hecho El tema del atajo este Que lo tenemos aquí ya liberado Y ya podemos cruzar por aquí Voy a reducir la velocidad Para ir recuperando Porque acaso tengo que correr Que no me las ve ahora Por aquí tiene que estar Mi casarrito Yo pienso que sí Que está por aquí A ver Ahí está mi orca Mi orca No sin mi orca Cómo va esto Cerrado por aquí Acá ligando Que también podría Poder Haber Haber una opción Para abrirlo Por ahí Por este lado Y Y no tener que recorrer Todos los Poderes que den Mucho camino Tío Pero esto también Te lo hacen Para que No te acostumbres A utilizar atajos Para todo Venga Hay otro por ahí Lo veo Venga Toma por culo A veces Parece que no Pero a veces El arco La orca Perdón La orca Rebota De una manera Y otra Rebota De otra Y la lía Tío Allí tiene que haber Viso Tío Me estoy oliendo Que aquí hay viso Míralo Ahí hay viso Tío Efecto mariposa Ahora Ahora me da el efecto Mariposa Ahora tío Ahora después de dos horas Tío Ahora me da el efecto Mariposa El cabrón Venga Amigo mío Aquí no veo puertas Ah sí Sí veo puertas Iba a decir No veo puertas Pero sí veo puertas Hay otro más Porque estoy Usando otro Es capaz de caerme Uno del techo Tío Ya me ha pasado Otra vez Busco Escusa Aquí Escusa Muy cerca Tío Escusa Míralo Es que Ya Ya te vas Acostumbrando Acostumbrando Al oído A A los sonidos Y a que no te No te la líen A ver Mira mira Otro Cabrito Cabrito Te clavo Te clavo Te clavo Con el pinchito Un pequeño pareado Malo Pero pareado Vamos a ver por aquí Nada Mierda Me ha atorado ahí Y por detrás Y por detrás de la barra Nada No No Y no Arriba En el piso de arriba Cuidadito Cuidadito aquí No quiero yo llevarme sorpresitas Bueno A ver Ahí hay algo Y ya hay un capullo por ahí Dando por culo Y no sé en que esquina está Cuidado Que puede estar Aquí hay algo Es que si voy a pura aquí A ver donde Como mierda No encuentro Tío ¿Dónde está el capullo? Te escucha Pero no se sabe Dónde está Lo mismo viene para acá Porque se escucha Cada vez más cerca Creo Míralo Míralo Joder Te escuchaba Cada vez más cerca Ya te he dicho yo Que Que atinar al oído Con esto Es lo mejor Que se puede hacer Si aprendes A domesticar Iba a decir A domesticar A enseñarle a tu oído Lo que Debe de Escucha en este juego Es mejor Que prácticamente Verlo Literalmente Vamos Que tiene que haber algo Tío Una esquina Aquí Aquí nada Nada Pero aquí Ahí había algo Una plancha de algo Los cuartos de años Son la mierda Más grande Este juego Tío Lo tiene Pero no Casi nunca Tienen nada Es alucinante Cuidado Aquí arriba No me fío Mucho Si me esfuerzo Podría Esforzarlo Hombre La puerta Está haciendo Como un poquito De idea Tío Te está rompiendo De luego Vamos a ir Cogiendo cosas Aquí Mientras Se va Recuperando Nuestro personaje Vale Ahora la puedo abrir Que va Todavía Joder Que dureza De puerta Tío Tres horas Dándole Pisa Y lo que pasa Es que aquí Parece que la lluvia Te está cayendo En la habitación Tío Con el tema De la transparencia Joder Tío Para romper El De ese A ver Vamos a ver Si podemos Ponernos Ahí Ahora Ahora nos vamos A poner otra vez La orca Tío La orca Es uno de los Mejor inventos Que son Que han puesto Aquí en el juego Tío Lo de la orca Es el No va más Mira Fíjate tú He salido Por una mierdecilla Que había aquí Pero bueno Todo es Todo es útil Siempre y cuando Se utilice Con Con cautela Bueno Tenemos Una llave de seguridad Quiere decir Que me tengo Que me tengo Que ir al principio Del todo Gilipollas De mí Yo creo Que tengo La llave De inicio Tío Yo que Creo Y haber pasado Que probablemente Sigo diciendo Lo mismo Que sea Aquí Que uno Que uno De los zombies De esta zona Del parking Fue el que Me dio la llave Pero bueno Mucho cuidado Porque acá Soy por ahí Algún zombie Perdido Pero bueno Espero que no A ver Desbloquear Ha visto La llave de seguridad Que ponía Era la llave De esto Yo creo Que Puedo cerrar No Ya Empezamos Con cositas Por aquí A ver Necesito cosas Necesito prácticamente Toda la habitación Si puede ser Todo lo que tenga Vamos a ir Buscando Rozándonos Por las cosas Somos mucho Somos muy De rozarnos Aquí hay un Baú Que lo que haya También Se va a caer Va a caer Me lo voy a llevar Aquí En el En la estantería Nada Yo no creo Que un sitio De seguridad Tenga yo Que está atento A que me traiga Un zombie No Pero Mira veis Los puertos de baña Siempre son la misma Mierda Tío Este tiene algo Menos más Joder Por lo menos Para romper Con el tópico Tío Y ya estoy Harto De que El tópico De que Aquí los puertos de baña Son solo De adornos Tío Es horroroso Bueno Vamos a subir Arriba Tiantitas Cositas Algo roto Que no sirve Para nada Aquí no parece Saber nada Una habitación Hay dos habitaciones Vamos primero Limpiar una Y después Vamos para la otra Aquí hay Creo que una mesa Creo que una lámpara Perdón Una lámpara Vámonos para la otra habitación Yo estoy diciendo lo mismo Pienso O creo pensar Que no hay zombies Por aquí Pero Pero de verdad Acabo de ponerme Una sombra ahí amarilla En el Recortado De De la transparencia Esta que hace el juego Que me ha puesto Lo juego por corbata Os lo digo en serio Me ha puesto Lo juego por corbata Por un motivo Parecía un zombie Y es que Digo Joder Tiene una casa de seguridad Entra un zombie Y ya entra en cualquier lado Bueno Pues ya tenemos Hemos hecho esto Esto Ve encontrar Una llave Ah Que tengo Encontrar una llave inglesa Y esto no lo he hecho Bueno No me importa Tío Yo no voy allá No voy a alargar más Porque los gameplays Hacen muy largo Este Menos mal que este Voy a poder recortar Los trozos Donde muero Y voy a poder Ir poniendo el personaje Donde muero otra vez Sin recorrer el camino Para cortar Bueno Vamos a ver Que nos dice Mira Tienes tanto material Que hasta podría abrir Tu propia tienda Ja 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 Va en serio No Eh Somos socio No tendrías pensado Venderme una parte Eh Prefiero preguntar En estos tiempos Que corren Reina un clima De desconfianza Ya lo verás Quería preguntarte una cosa Nunca has tenido La sensación De que te observan Cuando sales Otra vez Tío Nada Pues Mira Ahí ya te dice Que yo tengo que pasar A nivel 10 Para hacer la siguiente misión ¿Vale? Viendo este tema Yo os voy a enseñar Que cuando metéis aquí Aquí en este menú Que es el de la X Aquí en la primera opción Si tenéis bastante experiencia Que no sé si la tendré ¡Ay! No, 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 no Espérate No, no He subido Yo he subido mi personaje A nivel 10 Pero El nivel del campamento Se me ha quedado Un poquito Parado Y esto Y hace tiempo Yo que no lo subo Tío No le meto nada Es que no le meto nada Otorga la capacidad De forzar Mecanismos cerrados Es que esto es muy interesante Y Punto de esto Tengo un huevo Porque no Porque no vamos a tomar Un pequeño Y breve Para un Para esto Tío Porque yo creo Que sería bueno Este dedo mágico Creo que va a ser Bueno Para sprintar Aún más rápido Muy 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 interesante Este tío Muy interesante Hasta decir basta O sea que lo voy a poner Completo Completo El siguiente Ya tendría que ser A nivel 20 Sed extrema Reduce los efectos De la sed extrema Hambre extrema Reduce los efectos De la hambre extrema Bueno Este Vamos a meterle Este Y vamos a meterle El otro Y el Y este Hambre extrema Hidrofobia Y sed extrema Creo que sería Bastante Apetito minúsculo Ralentiza El ritmo En que se vacia Muy importante Para no tener Que estar comprando Comida Todo el santo día Tío Esto lo vamos a poner Ahí A lo que podamos Y a lo siguiente Haz de arma Cuerpo a cuerpo Eh Vale Yo creo que esto Habría que incrementarlo Joder Tengo un montón De cosas Para Este Podemos Podemos ponerlo Dedos mágicos Lo podemos poner Ya Más alto Armamento express Mejora la velocidad Con el despliegue De tus armas Bueno Hasta ciertos puntos Podemos ponerle algo Reduce el consumo De energía Mientras corre Es como resistencia Así Vamos a ponerlo Tenemos 21.000 puntos Esto Agotamiento físico También es resistencia Pero Te lo pides A nivel 12 Tío No puedes ahora mismo Metértelo Aumenta la velocidad De recuperación De resistencia Esto De recuperación Relámpago ¿Vale? Vale Esto lo que hace Es que Una vez que la pierda La resistencia Te la recuperan Es bueno Reduce el consumo De energía También Más resistencia Venga Vamos más resistencia Y el último Y el último que pone Individualidad poderosa Aumenta la duración Máxima Del último Lance O fancy lance Creo No sé a qué se refiere Tío Reduce los efectos De agotamiento Esto es Nivel 12 Oído fino Oído fino Mejora la capacidad De detectar Infectados A tu alrededor Importante Importante Esta acción Tío Importante Sacrificio Disminuye El alcance De los daños Sufridos Al reanimar A un compañero No tengo Ahora mismo Compañero No me hace falta Disminuye El tiempo En que En invertir En reanimar No Aumenta La bonificación De salud No Último lance Brinda La posibilidad De utilizar Una de tus pistolas Cuando caes A tierra O sea Quiere decir Que Aunque caigas A tierra No te mate Esto te da Mucho Esto está Muy interesante Tío Le voy a meter Dos Aumenta Los daños Que inflija Utilizando Un arco Importantísimo Importantísimo Esto hay que Aumentarlo Próximamente Vale No me había Dado cuenta Esta ballesta Zalto Carabina Desesperación Ahora nunca Joder Tío Es que hay un huevo De cosa Tío Que hay un huevo Pero un huevo Es que no es un anido Es que es un huevo De cosa Pero bueno Hemos visto Que hemos podido Como tenía Tantísimos puntos Hemos podido Poner ahí A manzarba Cosas buenas Tío Y lo malo Y ya digo Que es bastante malo Que no haya Cosas que Por ejemplo Solamente se lleven 500 puntos Para ponerlo Tío Que te piden 1500 casi todo Muy raro Que algo te pida 500 Estoy mirando Pero De 1500 Para arriba Ya no va No hay ninguno Por lo menos Que yo vea Es que A mi La letra Amarillo Sobre blanco Y chiquitita No la leo bien Tío Lo siento mucho Pero no la leo bien Recetas Venda pequeña Silenciador Yo lo que necesito Es muchas fresas Pero esto no lo hago Aquí Esto lo hago arriba Y a lo mejor Las fresas que hago Esta vez No van a hacer Las normales Van a hacer las buenas Porque es que yo ya estoy Hasta los huevos De las fresas normales Tío Las fresas normales Se quedan muy cortas Y aquí ya me imagino Que al abrirlo A hablar con él Te propongo una cosa Y ya te pide Atraparlo a todo Y ya si te dejas No, no Pero yo no quiero hacerlo No quiero hacerlo Perdón La verdad Las cosas como son Pero Esto ya te pone Una especie de Espérate ¿Por qué te pone esto? Misiones de élite Te crees muy duro Superviviente Pues prueba suerte Con mis misiones de élite Esto es una misión De élite La próxima O sea El próximo capítulo Va a ser esa misión Porque voy a intentar Un poco dividir Por las misiones Porque las misiones Casi casi duran una hora Entonces hacer tres misiones En un gameplay Es tremendamente largo Y no No voy por ahí No va por ahí el tema Bueno pues vamos a dejarlo aquí Y esta vez Dejar vuestro like Comentar Compartir por redes sociales Si no estáis suscritos Suscribiros Y activar la campanita Recordad que tengo Mi canal de Twitch Tweet.tv Barralibay Y que además Os podéis apuntar Tanto al canal Como al grupo de Telegram Para el tema de juegos Gratuitos Lo ustedo Y cositas así Venga nos vemos Hasta ahora Don't stop Don't stop